Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo... ¡Chachán! Esta paleta hace mil que la quiero, no es mía, es de Migue. Otra vez me la prestó mi ex-alumno. Gracias Migue por prestarme la paleta. No voy a decir esta vez que me la quería quedar porque me la compré. Así que gracias a Kai me la prestó, la tuve que ir a comprar. La realidad es que es increíble la cantidad de colores que tiene esta paleta. Vamos a hacer lo siguiente. Primero me voy a hacer un look y después les voy a hacer un review sobre la paleta de Be Perfect, la Carnival Palette de Stacey Mary Mua. Empecemos. Me voy a hacer las cejas como siempre y vuelvo. A nadie le interesa las cejas, queremos probar las sombras, qué tal son. Así que vamos a esto. Me hago las cejas igual. Bueno, ya me hice las cejas. Voy a empezar con la prebase y voy a usar Darmacolor Camouflage de Crayolan. ¡Uh! Ahí el D3. Bueno, voy a empezar con este color que se llama Wifi. Wifi, porque Wifi... Sí, ponele Wifi. ¡Ponele! ¡Uh! Ahí el D3. No sé por qué me huele a que esto me va a quedar todo manchado. Así que síganme en Instagram que les voy a hacer la actualización de si manchan estas sombras, si tiñen o no. A mí, de nuevo, no me molesta que me queden teñidos los párpados. Pero hay mucha gente que sí, así que en Instagram les voy a hacer la actualización. Ahora voy a usar Funky, que es este fucsia bien vibrante y lo voy a poner arriba. Ahora voy a usar este naranja que se llama Lich, que acá no se ve. Es casi flujo. No se ve en la cámara, pero está buenísimo. ¡Buenísimo! Bueno, y ahora voy a usar este amarillo que se llama Keen. Para que tenga un poco de transición, porque si no queda muy duro todo eso. Ahora voy a empezar a rellenar con un poco del fucsia, que es Funky, este. Un poco del naranja, que es Lich. Para el amarillo, este amarillo me encanta para transición, pero quiero algo más potente. Así que me voy a poner este amarillo, que es el de la paletita Acid de Sleek. Que me encanta, la verdad que está buenísima. Estoy haciendo un montón de looks con estas sombras y están buenas porque son todos flujos. Lo que estoy viendo es que el color no está vibrando mucho porque necesito algo más claro. Así que me voy a poner sobre esto, no importa, así nomás. Además, este color que es Supra de Crayolan, es la ruedita de Crayolan en realidad de correctores. Y este es bien clarito, entonces eso va a hacer que vibre mucho más. Pero me voy a poner muy poquito porque si no va a ser un empaste. Ahora sí, voy a volver a poner el naranja y después el amarillo. Ahora bien, sobre el lagrimal me voy a poner, aunque no lo crean, este color, el verde. Y arriba me voy a poner un pigmento de apé, que es el kiwi, que me lo va a atenuar un poquito, pero me va a dar un poquito de brillo. En el lagrimal me voy a poner el pigmento de apé, que es el kiwi pearl, que tiene una base blanca y vira del dorado al verde. Entonces voy a ponerlo arriba de ese verde como para atenuarlo un poco y que no sea tan cacatúa. Pero parezco un papagayo en este momento, que me encanta. Pero es como que, vamos a atenuarlo un poquito. Y en el hueso de la ceja voy a poner este que es Mooney, que es un topper en realidad. Es como el kiwi, ven, va arriba de una sombra. Un topper es eso, algo que va arriba de una sombra. Pero me parece que va a quedar muy bueno, me va a dar un brillito lindo. Me voy a delinear con el delineador en fibra de Iris Beauty, que me encanta. Hice un review hace dos videos, así que si lo quieren ver vayan a mi canal, es el anterior a este, no, el otro. La máscara voy a usarla, Monsieur Big de Lancome. Está buena, me gusta el aplicador. Y para las pestañas voy a usar las Nemesis de SKM, que las amo. Amo estas pestañas, son bien separadas, elongan mucho el ojo, así que me voy a poner las pestañas, me hago todo el rostro y vamos con el review bien en profundidad de esta paleta. Hablemos de salir de la zona de confort. ¿What? Bueno, parezco un papagayo, pero me encanta. Les tengo que reconocer que me encanta. Bien, hablemos de la paleta un poco. Esta paleta, por Dios, cómo no la tuve antes. La paleta en sí es hermosa, es de cartón con imán, obviamente es re pesada. Vieron que cuando uno, algo es pesado, es como que decís, ay, es pesado, es de mejor calidad. No sé por qué, no sé por qué, pero uno dice eso y obviamente tiene un espejito. Así que eso está buenísimo. Atrás tiene los colores, dice High Pigment, Day and Night, Vibrant Colors, Shimmer and Glow. Es divina, es divina, también me encanta la presentación, la verdad que me encanta, tiene una presentación hermosa. Y adentro tenemos dos iluminadores, que son estos dos, y todos estos colores. Son 24 colores super mega archipigmentados, parece como si fueran pigmentos presionados, la verdad es esa. Chicos, no sé qué hacía yo sin esta paleta, la verdad, no sé. Pero por suerte me la compré y les cuento que como yo tengo la tienda online, si llegan a querer esta paleta, me la pueden pedir por encargo. No las voy a estar trayendo para vender en la tienda, pero me la pueden pedir por encargo. Así que háblennos a CKM Makeup y ahí les van a ver toda la info. Vamos a hacer algunos swatches. No les voy a hacer swatches de los 24 colores porque la verdad es que sería mucho. Pero sí les voy a decir antes que nada que las sombras se esfuman, son como muy sedosas, se esfuman muy lindo. La verdad es que se esfuman muy lindo. Yo los únicos colores que no usé de la paleta fueron el verde y el amarillo, por una cuestión de que quería mucha más claridad. Y este verde era muy oscuro, quería algo medio fluvo. Pero los demás colores que usé son hermosos. La otra vez también hice un maquillaje con esta paleta y usé los violetas, usé los fucsias también. Y me encantaron. No sé si tienen todavía, eso se los voy a decir mañana seguramente. Pero me encantaron, me encantó la seducidad que tienen y tienen un brillo bárbaro. Tienen también dos toppers. Toppers son, como les dije antes, la sombra que ponemos arriba de otra sombra para dar un brillo distinto, como holográfico. Y una es esta que es Pink Me. Ven que tiene como un destello violeta. Y otra es Mooney. Que es dorada. Son hermosas, la verdad. La verdad que hay anonadada con esta paleta y ahora entiendo por qué la compra todo el mundo y por qué la quiere todo el mundo. Ahora cuando les haga los swatches les voy a decir cuál es medio parchoso, cuál está bárbaro y cuál evitar. Así que vamos a los swatches y voy a tratar de hacerles los 24 colores, pero no sé. Ahora cuando les haga esto. Bueno, vamos a empezar. La fila de arriba es la que tiene prebase y la fila de abajo es la que no tiene prebase. El primero es Shuffle. Es este. Este pigmenta re, re bien. Este que tenemos acá es Guilty. Guilty fue un meh. Pigmenta, pero meh. Este que está acá es Hustle. Hustle es satinado, como podrán ver ese de arriba de abajo de sí. Pigmenta de la hostia, divino. Este es Naked. Naked pigmenta re lindo, pero con prebase. Sin prebase, acá. Uh, sin prebase, no pigmenta. Después tenemos Basic. Basic sí, está bien, no está mal. Rowdy. Oh my God. Pigmenta de la hostia, hermoso. Funky, que es el que me puse también pigmenta. Re lindo. Y no son polvosos estos hasta ahora, eh. Este es el topper que se llama Pink Me. Ven que se ve como un brillito ahí, no mucho. Pero algo ven. Después tenemos Keen. Keen pigmenta re lindo. Lit. Lit también pigmenta. Hermoso. Después tenemos Hash, porque me comí Wi-Fi, que es el que usé. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, me lo comí, estaba rico. Y después el iluminador, que es Sinner. Sinner es re lindo. Para que vean un poco ahí el brillo que tiene, porque en el brazo de camino se ve muy bien. Pero miren el brillo, queda hermoso. Y acá tenemos Wi-Fi, que es el que me acabo de poner. Wi-Fi o Wi-Fi o no sé cómo se dice. Pero pigmenta de la hostia, porque acá no había prebase. Y lo puse sin prebase en los dos. Así que, una locura. Ahora vamos al otro brazo. La fila de arriba con prebase, la fila de abajo sin prebase. Y empezamos con Foolish. Amo este color y pigmenta re lindo. Después tenemos Wasted. Está divino. El violeta está divino, porque está divino. Pero es medio polvoso y medio parchoso. La verdad es esa. Después tenemos Queenie. Hermoso. Después tenemos Mint. Oh my God, qué lindo que es este color. Hermoso. Muy, muy lindo. Y pigmenta muy lindo. Recharge. Recharge es precioso. Tiene como un satinadito muy, muy leve. Este es Sky. Azul, obvio. Cielo, tenía que ser. Divino también. Este es Liquor. Bueno, Liquor. Está muy bien. Pigmenta muy lindo también. Sí, fíjense que lo ideal es ponerles prebase, ¿no? Sin prebase. Es como que se diluyen un poco en la piel. Así que siempre ponganles prebase. Después tenemos acá Chant. Este es muy, muy lindo. Envy. Breezy. Y acá tenemos Moony. Que se ve ahí solo cuando está sin prebase. Porque la prebase es más oscura que el topper. Que es un topper. Ven acá. Se ve ahí. Justo ahí. Y de este lado tenemos el iluminador que se llama Saint. Saint. Ah, recién veo. Sinner y Saint. Ah, qué simpático. Y después, acá, tenemos Moon. Hermoso este color. También un poquito parchoso, pero divino. Bueno, y esos fueron los swatches. La verdad es que si están buscando una paleta de colores, ni lo duden porque la rompe. Realmente la rompe. Hay algunos que son más polvosos que otros. Obvio, hay algunos que son un poco parchosos, pero eso es normal. Los violetas es normal que sean parchosos y los azules es re normal que sean parchosos porque son colores muy difíciles de lograr en mate. Cuando son satinados es un poco más fácil, pero cuando son mate es como muy difícil. Esta paleta sale 40 libras en la página de Be Perfect Cosmetics y no sé si la envían a Argentina. Realmente no sabría decirles, pero sí tiene un costo de envío internacional que son 10 libras aparte. Así que termina saliendo 50 libras, que es un poco más de 50 dólares, más obviamente los impuestos, más todo lo que conlleve, no sé, como la vayan a traer. Así que, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. De nuevo por las dudas les aviso, yo se las puedo traer por encargo. No la voy a traer en la tienda, pero por encargo la puedo traer. Y, sí, realmente la amé. Y no sé si vieron esto. Yo los voy preparando, mirá. Esto tengo para, no sé, la semana que viene tal vez. Así que prepárense porque la semana que viene muy probablemente se me venga un review de esta paleta que es la Sub-Zero de Be Perfect en colaboración con Mitchell. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en comentarios qué les pareció. Y lo de siempre, suscríbanse, que tienen la campanita, ponganme like, déjenme comentarios, compartan los videos y nos vemos a la próxima. Chau.